Fusión Cultural Fusión Cultural Fusión Cultural Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás Me rendiré y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca mi voz Cuando me amanece la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás Me rendiré Aunque los vientos de la vida Son muy fuertes Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás Me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Como suena muchachos Resistiré Contra viento y marea Aunque la cosa siga fea El pueblo dando pelea Justo se seguirá El mensaje siempre queda La unión hace la fuerza Para que la vea Cózame a ti tensa Que sale en tu camino Mente a su presente Mi gente se lo dijo Dime lo que sientes Seremos más unidos Porque sé que siempre Se aprende lo vivido Porque a pesar de todo Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos De la vida Sofren fuerte Soy como el pulpo Que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Y sí que el camino Ha sido difícil Pero sabemos Que la unión Hace la fuerza Por eso esta vez Resistiré Resistiré Y sí que el camino кров y el camino Gracias por ver el video.